... Muy buenas tardes a todos los presentes, con el permiso de la mesa y de todos los compañeros y compañeras diputados. No cabe duda que la era digital ha transformado al mundo. Hoy en día, no concebimos nuestras actividades básicas diarias sin herramientas de comunicación, como el Internet, el teléfono celular y las redes sociales, por señalar algunas. Pero este cambio tecnológico también va de la mano con cambios en nuestra cultura y en la forma en que concebimos y preservamos nuestras raíces. Mucha de la información histórica, cultural, de lo que somos, se encuentra en los acervos bibliográficos con que cuenta toda la sociedad. En este marco, las bibliotecas cumplen una función social importante, ya que además de proporcionar información a la ciudadanía, tiene como objetivo principal la preservación y la difusión del conocimiento y la cultura. Quizás a algunos les aburran las cifras, pero es necesario citar algunas de ellas para darnos cuenta de la importancia que tienen las bibliotecas. En Quintana Roo, contamos con un total de 51 bibliotecas públicas. Asimismo, estas bibliotecas cuentan con un total de 299.509 libros en existencia, así como 228.367 títulos bibliográficos. En estos centros se realizaron 267.430 consultas y se ha atendido a 304.604 usuarios durante el 2018. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, México ocupa el lugar 107 de 108 países con el hábito de la lectura. En nuestro país la población lectora solo lee en promedio 3.3 libros al año. Adicionalmente a estas cifras, resulta que la cultura maya es el componente cultural central al momento de explicar quiénes han sido los habitantes de Quintana Roo a lo largo de la historia y cómo se ha construido esta entidad. De ahí la importancia de fortalecer la difusión de los avances científicos, tecnológicos y culturales entre las comunidades mayas, privilegiando el respeto a su propia identidad cultural. Por ello, uno de los principales objetivos de nuestra propuesta es propiciar que las bibliotecas públicas del Estado asimilen plenamente la tecnología y así continuar extendiendo sus servicios de manera que cumpla con su importante papel en el desempeño cultural de la sociedad quintanarroense. Con esta iniciativa, también proponemos que todo el acervo que contenga información que se refiera a la historia y cultura del Estado y los municipios y de manera general, la información que sea única y exclusivo para su contenido, invariablemente sea resguardado en medios electrónicos y digitales que deban ser actualizados conforme al avance que a su vez tenga la tecnología. Por último, es necesario fortalecer la difusión de los avances científicos, tecnológicos y culturales entre las comunidades mayas, privilegiando el respeto a su propia identidad culturales, por lo que es obligatorio que el Estado provea a las bibliotecas públicas de los municipios que se encuentren en zonas mayas, de mayor tecnología que facilite el acceso y difusión de su acervo. En suma, la presente iniciativa tiene como objetivo incluir expresamente la modalidad de digital en el acervo de todas las bibliotecas públicas, privilegiar la preservación de la información que posean presente y futura por medios electrónicos, fomentar la lectura entre la población y, finalmente, armonizar las disposiciones a que hace referencia la Ley de Bibliotecas del Estado y la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Quintana Roo. Ya que en la configuración actual de las comisiones en el Congreso, la Comisión de Salud, Educación, Cultura y Deportes fue sustituida por la Comisión de Cultura, que sería la competente para formar parte, en su calidad de vocal, del Consejo de la Red Estatal de Bibliotecas Públicas. Compañeros legisladores, Armonicemos, pues, nuestro marco jurídico para lograr la mayor difusión del conocimiento y preservación de nuestra cultura a través de las bibliotecas públicas en Quintana Roo. Finalizo con la siguiente frase del escritor español Arturo Pérez Reverte Gutiérrez. Una biblioteca no es un conjunto de libros leídos, sino una compañía, un refugio y un proyecto de vida. Es cuanto.